Y hoy toca revivir viejos tiempos de la primera gran consola que nos trajo Playstation, la Playstation 1 La podemos disfrutar y revivir en nuestro terminal Android, algún terminal Android que tengamos por ahí incluso un poco apartado, un poco viejo Nos puede servir, así que si estás interesado en esto no te pierdas lo que te voy a contar a continuación Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Y hoy os traigo un emulador que me encanta, que lo uso mucho en mi terminal móvil, tengo un terminal por ahí un poquito viejo Pues sí, instalé Duck Station en el emulador de Playstation 1 y es una auténtica delicia, se ve genial Se puede configurar un montón de opciones gráficas y aparte se puede jugar con mandito Podéis incluso montar vuestra propia consola a partir de este emulador, pero eso ya lo contaré en otro vídeo que viene más adelante Así que de momento vamos a instalar y configurar el emulador de Playstation 1, Duck Station en nuestro terminal Android ¡Vamos allá! Bueno y por dónde vamos a empezar con esto del emulador de Playstation 1 en nuestro terminal Android Pues vamos a ir a Play Store y vamos a buscar el emulador Buscamos Duck Station Vamos perro Y aquí nos aparece el emulador en primera posición, le damos a instalar, esperamos a que se instale y le damos a abrir Ok, le damos a jugar y aquí nos aparece lo de los permisos, le decimos permitir Y ya nos aparecería aquí añadir directorio de juegos Lo primero que vamos a hacer va a ser importar nuestra BIOS Para ello le damos al botón de opciones y aquí le damos a importar BIOS Luego navegamos entre nuestros archivos Y aquí en la carpeta BIOS tenemos el SFPH1001BIM Y ya tendríamos nuestra BIOS importada Ahora bien, nos está pidiendo también un directorio de juegos Yo tengo aquí también unas carpetas con jueguecitos Que por cierto, hay que tener los archivos .q Porque si no lo tienes en .q no te los va a leer o en .img y tal Vale, vamos al directorio ROMS y le decimos usar esta carpeta Le decimos permitir y ya nos aparece la lista de juegos Todo esto yo no puedo decir de dónde lo he sacado, no me lo pidáis Pero bueno, si necesitáis ayuda tenéis el Discord en la descripción del vídeo, ahí abajo Ahora bien, podemos cambiar entre la vista del listado así como lo veis O podemos cambiar así a los covers Podemos establecer un cover Vale, vamos a buscar una imagen de cover de un juego Por ejemplo el Tekken 3 Tekken 3, PS1, cover desde el móvil lo podemos buscar Desde Google, si vamos a imágenes, pinchamos esta primera Pulsamos con el dedo sobre la imagen y le decimos descargar Ya se ha descargado, así que desde nuestro emulador volvemos a pulsar y le decimos seleccionar imagen de tapa Le decimos imágenes de esta semana Y aquí estaría nuestra imagen y ya aparecería en el listado de juegos La verdad es que esto está bastante chulo porque así podéis ver de una todos los juegos que tenéis como si fuera una biblioteca Ahora bien, ¿qué más cositas podemos hacer? Pues tenemos aquí las configuraciones En las configuraciones tenéis la velocidad de emulación Si lo queréis emular a más velocidad, pues bueno, podéis ir cambiando Velocidad de arranque rápido y limitado Orientación, usar la del dispositivo Inicio rápido, también lo tenéis que tener activado Guardar estado al salir Si queréis que cuando salgáis del juego se quede guardado automáticamente Pues oye, está bastante bien Yo creo que está bien tenerlo activado En el renderizador de GPU, si tenéis Vulkan, mejor usad Vulkan En idioma del dispositivo y en tema, pues el que está por defecto Luego en pantalla tenemos modo de recorte, área de sobrescané, relación 16 novenos Justo en aspect ratio, si le queréis cambiar a un tamaño especificado Escalado entero nada, escalado lineal, estirar para rellenar Mostrar mensajes Sí, mostrar mensajes también está bien Podéis mostrar los FPS en la pantalla para ver qué tal os están yendo los juegos Y la velocidad de fotogramas también Luego pues en audio, aquí tenéis las propiedades de audio típicas Y en mejoras, aquí podéis hacer bastantes cositas Yo le tengo puesto a 5X Vosotros id jugando con estas propiedades según os vayan yendo los juegos Si van más fluidos o menos fluidos Yo le tengo puesto 1080p, pero bueno Lo podría poner incluso 4K Por probar, oye Luego si va lento, pues es tiempo de bajar Tendría activado renderizado de color verdadero Escalado de tramado Deshabilitar tramado Filtrado de textura El vecino más cercano Forzar los tiempos a 60 Hz PAL Hack de pantalla panorámica también Y luego tendríamos corrección de geometría Corrección de cooling y corrección de texturas El resto de opciones de momento las dejaríamos así Podéis jugar con ellas, pero yo de momento no las tocaría Logros tampoco tocaría nada Y aquí en avanzado, pues tampoco deberíamos tocar nada aquí en avanzado Luego además de eso, vamos a sincronizar nuestro mando con el móvil Para que podamos configurar el mando en nuestro DAC Station Y vamos aquí a mapeado del control Ahora ya deberíamos tenerlo seleccionado en vista del control en mando analógico dual Que es el típico DualShock Y activaríamos la vibración Y en puerto 1 pondríamos tipo de control DualShock Y luego realizar mapeo automático Le damos aquí a Wireless Controller Y ya nos habrá mapeado todos los controles en nuestros botones del mando de PlayStation 5 Que tenemos asociado con el terminal Android Y ya pues hecho esto, pues ¿qué quedaría? Pues simplemente darle caña ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora dentro del juego Si le damos para atrás desde el terminal Android Podemos ver las siguientes opciones de menú Tendríamos por un lado cargar partida, guardar partida, activar avance rápido, salir del juego Códigos de parche, configuración de pantalla táctil, activar modo de control analógico o reiniciar consola Luego en este apartado de las crucetas teníamos la parte de los mandos Si veis que os pasa como a mí, que os ha dado problemas el mando y os lo reconoce como mando 2 Iríais a puerto 2, le pondréis a non y ya sería el mando 1 siempre Realizar siempre el mapeo automático y en configuración tenéis que activar auto-ocultar el control de pantalla táctil ¿Esto qué es? Sirve para ocultar los botoncitos que salen en pantalla y que no nos estorben Ya que estamos jugando con el mando y no necesitamos usarlos Luego además de eso tenemos los ajustes Los ajustes típicos Si vemos que va lento el juego podemos ir a ajustes de mejoras y podemos jugar con el escalado Y resto de opciones que hemos configurado antes Y luego también podríamos simplemente salir del juego Y lo que os decía, si os va un poco lento o lo que sea Podéis ir aquí a la parte de mejoras e ir jugando con las propiedades gráficas que habéis configurado Así podréis ver cuál es la mejor configuración para vuestro terminal según los recursos que tenga Bueno pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!